Cada patrulla sospecha de mi Ya lo veo normal, no se han creado como gang No son criminal, la derecha le dejo horizontal Era un subnormal, y encima estaba con bro Y el jambo acabó fatal Cada patrulla sospecha de mi Ya lo veo normal, no se han creado como gang No son criminal, la derecha le dejo horizontal Era un subnormal, y encima estaba con bro Y el jambo acabó fatal Vete o vente, ni sumas ni restas Solo quiero más billetes de vente ¿Quieres que yo respete? Negro, enséñame cómo hacer billete En el bar no con delincuentes Solo queremos más clientes Nos llaman traficantes Quieren vernos entre grilletes Como la selección francesa El equipo ya no de inmigrantes Bebé que te cae en la boca Nadie le importa cómo te sientes Dice que estoy rico y sigue chupando Quiere diabetes Sirenas, gorrilo olímpico Me salto a las vallas En el hervidor de agua Allí cocinaba caballa El banco no encontraron Lo guardaba en una pantalla Y el menor no puede volver al bloque Si perdió la batalla Salí de la cárcel Me fui de Schillen En Marbella Nos cortaban para deportarme Y yo pensando en paella Española no quiere a un negro Dedos del medio paella La policía española Todavía no tiene mis huellas Cada patrulla sospecha de mí Ya lo veo normal No se han criado como gang No son criminal La derecha les dejo horizontal Era un subnormal Y encima estaba con bro Y el jambo acabó fatal Cada patrulla sospecha de mí Ya lo veo normal No se han criado como gang No son criminal La derecha les dejo horizontal Era un subnormal Y encima estaba con bro Y el jambo acabó fatal Violé my niggas We be in a block I don't give a fuck If you know that man Over there with a glock No face, no case I ain't tryna catch a case Roskies got that long To blow you by like haze When I cut tree They dip out This ain't even a raise Man of Usain Boat man And dip dip Man in the face Skit up bow Fold or leave And cool in your ends How could you call me broke When you still go Halfs on the bends But you know what's meant Got your main bitch fucking with gang She know that we setting trends She fucking with me and my friends I was up in your room Getting slopped And building her tents And when I bust my nut I cut straight back to the ends Fake niggas calling my phone Now I'm feeling like little TJ And that thing don't scare If I see it up I wheel it back like a DJ Dicen que son mala gente Pero en verdad son buena gente No se han criado como gang If I pull up on my letter Bang Yo When I bust my hand Brian So Gracias por ver el video